Muy buenas a todos, chavales. Capítulo 10 de Wolfenstein, The New Order. Estamos recluidos en el campamento que parece Auschwitz. Y bueno, vamos a ver más o menos lo que tenemos que hacer. ¡Guarda! Si fuese un tío grande como tú, haría algo con el guardia al que llaman el cuchillo. Está en los barracones de tus enemas. Le gusta meter ahí arrastrarse a este suelo. ¡Guarda! ¡Destas y vistas desde el río! ¡Oh, Dios! ¡Qué dor hay aquí! ¡Mocada sangre, eh, tío! Bueno. A ver qué hemos liado. Cabrón este, el cuchillo, que es el que se carga a la gente. O sea, nunca... Increíble. Hijo de puta, vaya atajos me está dando. ¡Oh! ¡Oh! Cinco de vida. A veinte de vida, me voy a cagar en su puta madre. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora vamos a ver un momentito el mapa. ¿Y este dónde llega, tío? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Qué bien, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¡Oh, puta! Dios, puta vida de mierda. Quiero mirar a ver que había en la sala de abajo, tío Quiero ver que había en la sala de abajo Quiero ver que había en la sala de abajo Tiene que ser eso, el módulo de control de los sistemas de seguridad Sistemas de seguridad desactivados a por set ¿A por set? ¿Dónde? A veces debemos encontrar otras maneras de resistencia Sin violencia, un ligero desajuste en los componentes lo desestabiliza todo Se desgasta la solidez y se desarrolla el módulo ¿Y los sistemas de seguridad? ¿Está hecho? Bien, Shinson ¿Cómo se llama Jinger? Blazkowicz Sí, Blazkowicz Con los sistemas de seguridad desactivados Puede cruzar la puerta, volver a la fábrica Y entrar por la puerta azul del bloque 6 Donde se encuentra el edificio de mando Entre sin creer y consiga la batería Dese prisa antes de que se den cuenta de lo que ha hecho Dejadsela a Jinger, buena suerte Buena suerte Aquí estamos, el edificio de mando El edificio de mando La batería tiene que estar por aquí dentro La batería tiene que estar por aquí dentro El cuarto de Fraunegel Se huele su perfume Berlín, 7 de noviembre de 1960 Muchos de nosotros pensamos Que tras casi medio año en actividad Las células terroristas cercanas a Berlín Habían desaparecido al fin Pero no he olvidado el número de la clave de la resistencia Y no se me hagas de dentro Porque no te he contado el número de la celda Si no te he contado Pero bueno, quizás No se me hagas de la venta ¿Qué más has cogido? ¿Qué más de la venta Gracias. 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 Vale, 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 vale. Ahí estás, la paladín de la muerte, toda orgullosa. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Vocion? Gracias. 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 Quasi, ¿o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ver el cover? ¡Oh, bueno! ¿Puedo ver la liquidación de él? ¿Puedo ver el insacimiento del block 4? ¿Puedo ver una eintrónica? ¿Puedo ver todas las personas que han pensado? ¡Puedo ver! ¡No, no, no, no! ¿Puedo ver que no se puede ver si esto es? ¿Puedo ver lo que tú quieres? 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 Parece a Colum, la hija de puta ¡Batería! ¡La batería la tiene! ¡La batería la tiene! ¡Ah! 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 Lo estás activando. Lo estás activando. Lo estás activando. Uh! Lo veo venir. ¡Ahhh! ¡On lo lleva! ¡Oy quel! ¡Oui va! Hola chavales. ¡Ah! morirás como una alimañata para sacarte hija de puta que asco me ha lavado que asco chaval toma asiento y 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 un segundito algo tenía que haber algo tenía que haber y y y y y no te cortes que te cortas aquí no te cortes que te cortas aquí que tuve también es una antigua sociedad mística durante milenios hemos funcionado en el máximo secreto hasta ahora y que es de reza no nada monó nosotros no rezamos inventamos cosas mam разработó la tecnología desarrollada por dad juicio está a siglos por delante de todo cuanto hayan visto o imaginado y es muy peligrosa en las manos equivocadas. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo lo que han conseguido, todo se ha basado en nuestros conocimientos, pero ese no era el único refugio. Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo. Cientos, algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis. Otros son grandes estancias cargadas de conocimientos, invenciones magníficas, cosas que le parecerían magia. Ahora puedo abrirle las puertas de un lugar así. Llegar a él será todo un reto. ¿Qué costarán, sabe? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del océano Atlántico. Necesitaremos un submarino capaz de descender a gran profundidad. Eso es todo. No podemos aparecer sin más y robar un maldito submarino nazi. ¿No? Sé cómo conseguir un submarino, pero para mi plan necesito hacer funcionales. ¿Puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Tadjish. Lo hago con los ojos cerrados. Bien. Necesitaríamos también algunas funciones adicionales. Le prepararé una especificación. Plaskovich. Échale una mano si eres tan amable. ¡Locura total! Ah, un cerco, un cerco. Bueno, antes que eso... Ahora somos muchos más refugios que antes, tío. Vale, Guaya lleva el soldador. Vale. 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 No puedo romperlo. No puedo romperlo. Axe. Esteban. ¿La, la, 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 la diferencia? Mamulu, el refugio que voy a revelarles no es una cámara del tesoro. Es un profundo depósito geológico que protege algunas de nuestras creaciones más peligrosas para mantener a salvo el mundo exterior. Ya han cumplido su propósito. Con tal de ayudar a la causa. I got a... No jodas que Blaskovich toca. ¿Por qué siempre lleva el puto pañulo? Decidieron que se pusiera de rodillas y se me ha encantado de ponerse a lamer culos nazis. Como si fuese la cosa más natural del mundo. Tuve que cruzar el océano para alejarme de ese lugar. Y habrían metido la cámara de gas como hicieron con todos los demás. Eso no tiene nada que ver conmigo. No luché por esa América. ¿De verdad? Cuando era pequeño y mi madre quería llevarme al cine, teníamos que pasar por la maldita entrada para gente de color. Quería una hamburguesa y una limonada, pero el cartel decía no servimos a negros en este establecimiento. ¿Eres un patriota? Por muy patriota rubio, matanazis de mierda que seas, sigues siendo una marioneta del sistema. Eres justo de esos a los que llamaban cuando había que luchar a alguien. No lo entiendes, ¿verdad? Antes de todo esto, antes de los alemanes, antes de la guerra, en casa, sí señor, vosotros, erais los nazis. Cuidado con lo que me llamas. Violencia. El idioma del sistema. Es que no lo es. Somos todos hermanos, ¿verdad? ¡Eh, soldado! ¿Sabes tocar? Abre. ¿Qué es esto? Joder la boca. Madre mía. Estaba a los pies de un dios. Vaya pelo me he pillado. No, 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 no. Vale. Ha flipado. Pues bueno, gentecilla Sí, en el siguiente capítulo Ayudaremos a Seth Pero eso será en el capítulo número 11 Así que espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis, votad like, dejad algún comentario si queréis Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima